Rusia ha empezado a fortalecer su ejército y también su armada ante la posibilidad de que bueno todo el conflicto con Ucrania siga escalando y bueno todo se desate en una guerra mundial no hay que descartarla honestamente mientras continúe la amenaza permanente de Ucrania y bueno donde la OTAN siga en su periodo de expansión y bueno los rusos también sigan ahí en Ucrania y siguen intentando conquistar parte de este país. En ese sentido se ha mencionado y se ha informado que Rusia pues ha lanzado pues una operación dos nuevos submarinos nucleares uno incluso con capacidad de llevar 16 misiles balísticos intercontinentales los famosos ICBMs precisamente para bueno este ponerlos en operación en medio de una guerra nuclear. Recuerden que los submarinos son realmente vehículos sumamente potentes y poderosos porque son autónomos tienen la capacidad de precisamente llevar misiles nucleares y bueno la verdad es que no son detectados en el radar. Nada más son sonar super poderosos y ni eso en ocasiones pueden detectar los submarinos cuando deciden desaparecer completamente de la localización. Entonces en ese sentido la vez que los rusos han vuelto a retomar la producción de cuando menos dos submarinos nucleares para lanzarse este ponerse en operación anuales y bueno ahora están ahí este están empezando otra vez a retomar este ritmo de producción. Viendo que también los rusos como sucede con Estados Unidos han aumentado igual no la fabricación de armamento nuclear armamento naval y evidentemente armamento de infantería y no solo los estadounidenses con el apoyo militar ucrania. Esa es también la realidad lo que sucede en Estados Unidos donde bueno han puesto más fábricas pues obviamente Rusia también está sucediendo y bueno allá además han empezado a fabricar misiles supersónicos que también se están poniendo claro en estos nuevos submarinos. Bueno hoy este más nos va a contar Gaby López. Gaby que tal como estás buenas tardes. Hola que tal Nacho y bienvenidos todos a El Chapucero USA un submarino. Definitivamente Rusia sabe cómo empezar a poner a temblar a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN. El submarino estratégico Alexander III y el multipropósitos Krasnoyarks ambos de propulsión nuclear serán entregados dentro de un par de horas a la Armada de Rusia este mismo año. Este mismo mes de acuerdo con Ria Novosti el director de la Corporación Unificada de Construcción Naval Rusa la OSC por sus siglas en inglés Alexey Rachmanov el reveló que con la construcción de estas naves en los astilleros de la planta Sevmash en la ciudad norteña rusa de Severodonich. Pues prácticamente la empresa ha adquirido un ritmo gracias al cual vuelve a entregar uno o dos submarinos nucleares al año. Y esto es sólo el inicio porque la intención que tiene este país es no dejar de prepararse, no dejar de avanzar en la materia de este, no sólo en submarinos nucleares sino en toda la materia de defensa para su país. Sobre todo después de los eventos que se han registrado en los últimos meses ya un año de este conflicto militar. Los submarinos de disuasión nuclear el 955 Borei y los modernizados 955A Borei A de los que pues prácticamente forma parte este Alexander III ya están armados en este momento con 16 misiles intercontinentales balísticos. Los famosos Bulabá de aproximadamente 8000 kilómetros de alcance que definitivamente pondrá a temblar a muchas personas cerca del territorio ruso y también este mismo incluye torpedos que pueden portar la carga nuclear. Actualmente la armada rusa cuenta con seis submarinos de este tipo y otros tres se encuentran en distintas etapas de construcción. Rusia se está armando hasta los dientes se está dando cuenta de lo que está haciendo Estados Unidos con sus famosos aliados de la OTAN sobre todo cuando hace un par de horas seis buques de armada de tanto de Estados Unidos como de sus aliados empezaron a hacer ejercicios cerca. Rusia sino de sumar por lo menos haciendo entrever que tienen la fuerza que tienen la flota para poner a temblar a Rusia y que hace Vladimir Putin al día siguiente les dice pues yo acabo de sacar ahorita de aquí tenía guardado otros dos submarinos nucleares. Si quieren si vamos a empezar a jugar el arma principal de los submarinos de ataque del proyecto 885 M los Jason M al que pertenece este famoso Krasnoyarks son los misiles de crucero Calibre y los Onix. En el futuro se prevé que sean equipados estos mismos submarinos estos famosos misiles hipersónicos Tirson a los que les tiene un pavor Estados Unidos. Son los sumergibles de esta serie también cuentan con un arsenal de 30 torpedos teleguiados y autoguiados de 650 y 533 milímetros de diámetro con un total de 10 tubos lanzatorpedos. Además debemos recordar que este famoso misil Tirson ha sido uno de los proyectos más secretos de la industria de defensa rusa si podrán tener acceso a sus famosas imágenes de sus submarinos pero finalmente nadie tiene la tecnología de estos misiles Tirson por lo que sus parámetros hasta cierto punto incluso son desconocidos. Sin embargo después de las series de pruebas que se dieron a conocer pues prácticamente este misil logró alcanzar velocidades equivalentes a Mach 9 y tendrían un alcance de más de 1500 kilómetros. Además alcanzan una velocidad máxima de unos 580 a 620 kilómetros por segundo a esto a una altura de 20 kilómetros. En este momento la armada rusa dispone de un sumergible de proyecto 885 y dos del proyecto actualizado 885 M. Además tienen otros 6 Jason M y pues prácticamente se hallan en diversas fases de fabricación. Esto pondría en duda lo que prácticamente sería el fin de la armada de Estados Unidos porque se les hace muy fácil presumir se les hace muy fácil decir que son los mejores pero cuando su famoso misil el Tirson sale todos en Estados Unidos se esconden. No tienen ni la más mínima idea de qué hacer para intentar sobrellevar este misil. Llevan mucho tiempo planeando o tratando de contraatacar pero la velocidad de este misil es tan alta que no permite a los sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica de Estados Unidos y sus aliados repeler un ataque bajo ninguna circunstancia. Y gracias a las tecnologías de baja detectabilidad pues prácticamente son un torpedo fantasma. No se darían cuenta hasta que el misil llegara a su objetivo y es capaz incluso de atacar a sus objetivos individuales o en grupo y ya sea que estén quietos o estén en movimiento. Era lo que se había estado temiendo por parte de este tipo de misiles y debemos recordar que en el proyecto 885M en este momento tienen otros dos submarinos más que podrían portar estos misiles Tirson. Además de la famosa fragata que ya se encuentra dando un gran recorrido por diversas partes del mundo que definitivamente lo único que harán es presentar a Rusia ante la OTAN y decirles no importa cuántos sean ustedes. Yo tengo esto y mucho más que me respaldar además debemos recordar precisamente el detalle de estos misiles de estos submarinos que pueden portar la carga nuclear y Rusia hace un par de días. Bueno por lo menos el presidente Vladimir Putin acaba de firmar la ley que los suspende del famoso tratado nuclear entre Estados Unidos lo cual ocasiona que todos se pongan a temblar porque eso era lo único que detenía como tal a Vladimir Putin de un ataque nuclear cosa que ha estado tratando de evitar pero definitivamente podría cambiar las cartas de toda la mesa. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.